Amén. 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 Estos huesos. Y dije Señor Jehová. Tú lo sabes. Me dijo entonces profetiza sobre estos huesos. Y diles huesos secos. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profetice pues como me fue mandado. Profetice pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré. Y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo. Profetiza al espíritu. Profetiza hijo de hombre. Y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu en mayúscula. Ven de los cuatro vientos. Y sopla sobre estos muertos. Y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande. En extremos. Veamos hasta ahí. Por un momento. La mano de Jehová. Comienza. Este pasaje. La mano de Jehová vino sobre mí. Y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio. De un valle que estaba lleno de huesos. Hermanos. Aún durante esta crisis. Como oraba el pastor en nuestro tiempo de oración el viernes. Usando. En ese entonces. El pasaje del libro de Joel. El espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros. Y nunca nos ha apartado. Aún en medio de esta crisis. El espíritu del Señor. El espíritu de Jehová. Está sobre nosotros. Irrevocablemente. La unción del espíritu de Dios. Sigue sobre su iglesia. Sigue sobre nosotros. Y como el espíritu de Dios. Encaminó a Jesús al desierto. Para confrontar y ser tentado por Satanás. Ese mismo espíritu de Dios nos trajo hasta aquí. No solo donde usted se encuentre. En Florida. En California. En Tennessee. En Tennessee. En Londres. En España. En Australia. En Japón. No es solamente físicamente. Donde usted se encuentre. Pero aún. Es diseño del espíritu. Que usted se encuentre. Como el cuerpo de Jesucristo. Como una extensión del reino de Dios. En ese lugar. Y en este tiempo. No es casualidad. Para Dios. Que tengamos. Al no parecer. Pero que tengamos. El privilegio. De vivir este tiempo. En la vida de la iglesia. Y que lo vivamos. En el lugar. A donde estemos. La congregación León de Judá. A donde usted está sintonizando. Está viviendo esta crisis. En uno de los estados. De los Estados Unidos. A donde como. Aludió el pastor. A donde más muertes han habido. Con respeto a este virus. Y por alguna razón. El Señor. Años atrás. Fue su intención. Transportarnos. Al corazón. Como dice nuestro lema. De esta ciudad. Y que es lo que vemos aquí. Al parecer. Estamos rodeados. Por huesos. Secos. Estamos rodeados. Por huesos. Secos. Huesos. Que son. Señales. Que una vez. Hubo vida. Pero ahora no. Una vez hubo vida. Pero ahora no. Marquesinas. Cerradas. Pastores. Obligados. A manejar una hora. A New Hampshire. Para recortarse. En una barbería clandestina. Huesos secos. Marquesinas. Cerradas. Escuelas. Cerradas. Autopistas. Y rascacielos vacíos. Pero hospitales. Llenos. Los hospitales llenos. Y muy cerca de ellos. Soy yo. No solamente entre ellos. Pero el Señor nos permitió. A través de su espíritu. Pasar. Muy cerca. De ellos. Es la lavandería. Donde llevábamos nuestra ropa. Es el restaurante. Donde íbamos. Después del servicio. Son los maestros. Que instruían. Nuestros niños. Son nuestros seres queridos. Y nuestros hermanos. Que se enferman. Que fallecen. This is close to home. Conocemos esos huesos. Estamos cerca. De esos huesos. Esos huesos. Son nuestros vecinos. Esos huesos. Están a nuestro alterrero. Y me dijo. Hijo de hombre. En una pregunta. Retórica. ¿Vivirán? Estos huesos. ¿Vivirán estos huesos? Y dije. Señor Jehová. Tú lo sabes. ¿Cómo paramos esto? ¿Cómo volveremos. A algo. Semejante. A lo normal. Mis hermanos. Yo les aseguro. Que las autoridades. Los hijos. De Adán. Las hijas. De Eva. Que están. En autoridad. No. Tienen idea. A la verdad. Es cierto. Nadie tiene. Una solución. They have no clue. ¿Cómo parar esto? Y es una pregunta retórica. El uno. El único. Que puede. Hacer la obra. Es el que nos. Hace la pregunta. El único. Que sabe. Detener esto. El único. Que tiene la autoridad. De detener esto. Es. El mismo. Que es la resurrección. Y la vida. El único. Con la autoridad. De parar. Esta plaga. Señor. Señor Jehová. Tú lo sabes. Pero fíjate. Lo que sigue. En este pasaje. Es el Señor. Es que el Señor. Transfiere. En ese entonces. Él no le responde. A Ezequiel. Él no le responde. A Ezequiel. Más bien. Le da. Una estrategia. A Ezequiel. Le da. Una orden. A Ezequiel. Transfiere. La responsabilidad. A Ezequiel. Y transfiere. La responsabilidad. A nosotros. Me dijo. Entonces. Profetiza. Sobre estos huesos. Profetiza. Sobre estos huesos. Y diles. Huesos secos. Oír. Palabra de Jehová. Mis hermanos. Hay cosas que no acontecerán. Cosas que no se llevarán a cabo. A menos. Cosas que el Señor no permitirá. Hasta que su pueblo. En el cual habita. El Espíritu de Dios. No las profetice. Hasta que. No asumamos. Nuestro papel. Profético. En el nombre. Y bajo la autoridad. De Jesús. Intercedamos. Y declaremos. La revelación. Del corazón. De Dios. Que es a propósito. Lo que es. La profecía. El proclamar. El declarar. La revelación. De. El corazón. De Dios. Sea a través. De su palabra. Sea a través. De oraciones. En intercesión. Esa es la profecía. Y el Señor. Está llamando. A su. A su. A su. Ezequiel. Está llamando. Al pueblo de Dios. Que profetice. En este momento. Sobre estos huesos secos. Y que nuestras declaraciones. Sean. Sean. Sintonizadas. Con el corazón. Y los propósitos. De Dios. Como vemos. En el versículo 7. Profeticé. Pues. Como me fue. Mandado. No lo que nos ocurre. O lo que suena bien. Pero como me fue. Mandado. Y como nos está. Mandando a clamar. En este tiempo. Fíjate. No vi el mensaje. De esta mañana. Preparando este. Y solo fue. En esta mañana. Que el Señor. Me llamó. A incorporar momentos. De intercesión. En este mensaje. Sin oír. Lo que Dios. Ya le había puesto. En el corazón. Del pastor. Y sepan. Mis hermanos. Que al oír. Este mensaje. No soy un copión. Me quedé. Me quedé. Asombrado. Como casi. Palabra por palabra. Aún los temas. Que el Señor. Le puso. En el corazón. Del pastor. Y en su orden. El Señor. También me habló. A mí. Esta mañana. El Señor. No está. Mandando. A orar. Y levantarnos. Proféticamente. Me siento. En este momento. Aún más seguro. Que esta mañana. Que. Esto es. Lo que el Señor. A lo que el Señor. Está llamando. Al pueblo. Y comienza. Primer tema. Con confesión. Y arrepentimiento. Comienza. Con confesión. Y arrepentimiento. Cito de nuevo. La escritura. Leyó. Refirió. El pastor. A segunda. De crónica. Siete. Trece. Al quince. Lo voy a leer. Para que. Por eso. Por. Por interés. A la revelación. De la palabra. Profética. Si yo. Cerrare los cielos. Para que no haya lluvia. Y si mandare. A la langosta. Para que consuma la tierra. Un caos económico. O si enviare. Pestilencia. A mi pueblo. COVID-19. Y si humillare. Mi pueblo. Mi pueblo. Sobre el cual. Mi nombre es invocado. Y orare. Y buscaren. Mis rostros. Mis rostros. Y se convirtieren. De sus malos caminos. Entonces. Entonces. Yo iré. Desde los cielos. Y perdonare. Sus. Pecados. Y sanare. Y sanare. Y sanare. Sanare. Su tierra. Se trata primeramente. De nosotros. Su pueblo. Escuchando nuestras oraciones. Y perdonando. Nuestros pecados. Y en lugar. Nos dará la autoridad. Para que se sanare. La tierra. Ahora. Estarán abiertos. Mis ojos. Y atentos. Mis oídos. A la oración. En este lugar. Y ese es el punto. A donde queremos llegar. Mis hermanos. Decimos. Señor. Hasta cuándo. Y el Señor. Mis hermanos. Lo que me dice. La palabra. Es que el Señor. Nos responde. Él nos dice. La respuesta. Lo tienen ustedes. Hasta cuándo. La respuesta. Lo tienen ustedes. Me prefieren. Me añoran. Me buscan. Me anhelan. Aclaremos. No a mis atrios. No a sus costumbres. O aún. A la. El mandat. A mí. A mí. And here's where I might get into hot water. But this is what God gave me this morning. Tal vez el Señor le dio un break. A nuestros servicios. A nuestros cultos. Nuestros programas. Un break. A oír un pastor. A un líder de alabanza. Suplicar al pueblo. Hermanos. Enfoquen su mirada. En el Señor. Hermanos. Por favor. Gracias por llegar a la casa de Dios. Abran sus corazones. Al Espíritu de Dios. Suscitemos. Suscitemos el Espíritu de Dios. Levantemos nuestras manos. Por favor. Abran sus labios. Abran sus corazones. Mientras tanto su mente. Mi mente. Nuestras mentes. Está donde? En el tráfico. O si los músicos están afinados. O donde iremos después del servicio. Si comeremos chino. O vamos a Doña Havana. Señor. No worries. Tanto los chinos y Doña Havana. Te lo voy a cerrar. I took care of that option for you. Mientras tanto. Prevalece una inconsistencia. Que es lo que ve el Señor. Mis hermanos. Describo uno. Al describir los huesos secos a nuestro alrededor. Estamos hablando de lo que nos. Nos inca en este momento. La economía. Y nuestra movilidad. Pero hay huesos. Secos. Muertos por tiempo. Que no estábamos nosotros. El Señor no los había revelado a nosotros. Hasta este momento. Y Él ha permitido este momento. Para que nosotros. Para que lo acompañáramos al valle. Y veamos lo que ve Dios. Y lo que le preocupa a Dios. Y entre tanto. Mis hermanos. Será que Dios. Vea que prevalece. Una inconsistencia. Entre el Dios del santuario. Y el Dios de nuestro hogar. En otros tiempos. Que veían nuestros hijos en el hogar. Que oían. Nuestros hijos en el hogar. Serán el mismo mami. Y papi. Que ven en la iglesia. Las mismas palabras. Que oyen. En la iglesia. Te lo confieso un hijo de pastor. La cifra de hijos de pastor. Que se descarrean. Es algo interesante. Es mucho. Mucho tiene que ver. Por esa falta de sintonía. Entre el hogar. Y el santuario. Y lo que nosotros. Lo que el Señor nos está respondiendo. En este momento. Es esto. Soy santo. Dice el Señor. Soy santo. Dice el Señor. Les voy a dar un break. Les voy a dar un break. A sus servicios. Y sus cultos. El servicio. Lo celebrarán. Por un tiempo. Pero tendrán. Que ver. Que verlos. De lejos. En su sala. En su cocina. En su dormitorio. Celebrarán. La santa cena. En sus casas. Con jugo de china. Y galletitas de Ritz. Para que. Pero con sus corazones. En sus gargantas. Conmovido. Por la santidad. De este momento. Junto con sus hijos. En la sala. De su casa. Nunca. La santa cena. Ha sido más santa. Que tal vez. Y a lo largo. Dice el Señor. Levantarán un altar. A mí. En su hogar. A lo largo. Dice el Señor. Clamarán a mí. En su hogar. Las pantallas. De sus hijos. Sus televisores. Sus teléfonos. Sus laptops. Transmitirán. En lugar del veneno. Que el enemigo desea. Desea. Propagar. Por todo su hogar. Y su mente. En lugar de eso. Ellos verán alabanza. Y adoración. Jóvenes. Mirando pantallas. Repletos de adoración. Y alabanza. En sus recámaras. Yo creo que cuando el Señor ve. A nuestros niños. En sus pijamas. Danzando. Ante una pantalla. Con sus manos. En el cielo. Adorando al Señor. En su sala. Con abandono. Se revolcará. El corazón de Dios. El Señor dirá. Eso es lo que. Mi pueblo. Eso es lo que he estado esperando. Eso es lo que he deseado ver. No me malinterpreten mis hermanos. Él desea que nos reunamos. Estamos mirando. Una especie de huesos secos. Sillas. Sin cuerpo. Sillas sin un cuerpo. Pero yo creo. Mis hermanos. Que así como el Señor. Preparaba. Los sacerdotes. Y los levitas. Para el tiempo. Del holocausto. Antes de entrar. Antes de la gloria. Shekinah de Jehová. El Señor. En este momento. Está pasando. A la iglesia. Por un tiempo. De purificación. Un tiempo. De santificación. Precisamente. Porque viene. Avivamiento. Y él quiere. Que la iglesia. Que se presente. En estos tiempos. Para el nivel. De batalla. Que Dios. Tiene en mente. Sea una iglesia. Dedicada a él. En su hogar. Y en el altar. En su hogar. Y en el altar. Una iglesia. Irrevocablemente. Entregada. Al Señor. Una iglesia. Con una consistencia. En su. En su manejo. De sus. De las cosas. De su hogar. Y aún. De sus pensamientos. Y el tranculso. De sus. Y de sus corazones. Que nuestras confesiones. Aquí. En el cuerpo. De Cristo. ¿Y cómo lo iba a lograr Dios? How was he going to do that? ¿Qué método. Iba usar Dios. Para llevarnos. A ese punto. Se ha predicado. Eso. Se ha declarado. Eso. La importancia. De eso. En Aguana. Se predica. En los jóvenes. Se predica. En este púlpito. Se ha predicado. Pero Dios. En su misericordia. Nos dio. Un tiempo. De reflexión. Y vamos a orar ahora. Señor. Queremos. Que nos reviste. Y nos llene. De tu poder. Revelanos. Tu rostro. Que escludiñemos. Nuestros caminos. Y que amemos. Tus caminos. Más que los nuestros. Padre. Padre. Al aún. De nuestros niños. Y nuestros jóvenes. Profetas. Al Señor. Cada hogar. Una célula. De profetas. Al Señor. Santo. Riega. Esta ciudad. Mina. Esta ciudad. Con franjes. De profetas. Nos llama el Señor. También. Al bendecir. Esta ciudad. Jeremías. 29. 7. Y procurar. Procurad. La paz. De la ciudad. A la cual. Os hice. Transportar. Y rogad. Por ella. A Jehová. Porque en su paz. Tendréis vosotros paz. Profeticen. A los huesos secos. Dicen. Señor. Fíjense mis hermanos. Por toda la palabra. Está regada la idea. De procurar. La paz. De la ciudad. Y así como en Israel. Nosotros también. Estamos en exilio. Estamos en exilio. Los israelitas. Del libro de Jeremías. El Señor. Está llamando. A bendecir. Buscar la paz. De un gobernante. Sanguinario. Que había destruido. El templo. Había matado. A los sacerdotes. Y había matado. A sus seres queridos. Y aún así. El Señor. Le da una palabra. Fuerte. Bendícelos. Buscar su paz. Ora por ellos. Igual Pedro. Y Pablo. Y Pablo. En el Nuevo Testamento. Nos recuerda que somos. Peregrinos. Y extranjeros. No somos de aquí. No somos de este mundo. Este mundo no. Este es nuestro hogar. No puede el mundo. Ser mi hogar. Esta tarde. No somos ni de. No somos ni boricuas. Ni dominicanos. Ni brasileros. Somos ciudadanos del cielo. Peregrinos. Y extranjeros. El Señor nos llama. Ahora. Revestido de sanción. Con el Señor. Oído a nuestras oraciones. A que. Extendamos nuestras manos. Y porque no hace eso. En este momento. Ustedes que viven en Boston. Extiendan sus manos. Señor Jesús. Detén. Pedimos que detenga. El ángel de la muerte. Señor. Señor. Humilla. Las autoridades. De esta ciudad. Queremos que. Desaparezca. Este virus. Queremos que. Las muertes. Cesen. Queremos. Señor. Sí. Que. Se abra. Esta ciudad. Comenzando. Con las iglesias. Y los negocios. Señor. Y padre. Hazlo. Señor. Tú eres capaz. De hacerlo. De noche. A la mañana. Tú eres capaz. Señor. De. De. Hacerlo. De una manera. Que el gobernador. El alcalde. El senado. Aún el presidente. Sepa. Que no había manera. Que esto se haga. Si no fuera. Por la mano. De Jehová. Que ellos. Sean los primeros. Que testiguen. Señor. Que declaren. Que. Que se arrodillen. Y digan. Fue solo el Señor. Padre. Si en otros estados. Hubieron gobernadores. Que te nieguen. Señor. Que nuestros oídos. Oigan. El gobernador. De Massachusetts. Declarar. Esto no fui yo. Esto no fueron nuestras leyes. Esto no fue nuestras pautas. Esto no fue nuestra estrategia. En la verdad. No te sé explicar. Nuestros. Nuestros. Expertos. No tienen solución. No sabemos. Cómo desapareció. Esta cosa. Solo pudo haber. Sido. La mano. De Dios. Padre. Que nuestros oídos. Oigan. Las autoridades. Venir. Como están haciendo. En este momento. Como están haciendo. En este momento. Buscando. Padre Santo. Buscar. Son. Padre. Igual. El próximo tema. Era. Oremos. Por nuestros pastores. Oremos. Por nuestros pastores. Señor. Hasta. Hasta. Que no nos llegue. Ese momento. De victoria. Levantamos. Las manos. De nuestros pastores. Levantamos. Las manos. De nuestros. Ancianos. Señor. Protegemos. Con la sangre. De Cristo. Las finanzas. De cada. Iglesita. Pentecostal. De Dorchester. Y. Madre. Padre. Declaramos. Una. Una fresca. Unción. Sobre estos pastores. Padre. Es más. Pongan ellos. Un espíritu. De guerrilla. Pongan ellos. Un espíritu. De valentía. En vez de ellos. Perder energía. En vez de ellos. Perder visión. En vez de ellos. Que. Que se descaigan sus manos. En esta época. En esta época. Padre. Que se levanten. Señor. Como David. Que se levanten. Como Débora. Que se levanten. Como Gedeón. Que se levanten. Señor. Como Pablo. Y Pedro. Señor. Queremos ver. Una iglesia. Nueva. Testamentaria. En la ciudad. De Boston. Con milagros. Y prodigios. Prodigios. Señor. En particular. Levantamos al Pastor Roberto. Señor. En este momento. Recibiendo. Padre. Recibiendo. Señor. Invitaciones. Y recibiendo. Padre. Que se le están. Inclinando. Autoridades. Son como ovejas. Sin pastor. Y le faltan. Solución. Padre. Pon. Fresca palabra. En nuestro pastor. Señor. Cúbrelo. Ármalo. Señor. De tu gracia. Y tu favor. Arancel calce. Señor. Señor. Que esta. Ciudad. Que es lo que nos apalta. Es una ciudad. Fundada. Sobre un lomo. A city on a hill. Apaltada para ti. Desde su raíz. Y es un pacto. Señor. Pedimos que tu mires. Tu pacto. Sobre Boston. Pedimos que tu. Te recuerde. Tu pacto. Sobre Boston. Pedimos que tu. Te recuerde. De tus promesas. Por Boston. Pedimos. Señor. Que te acuerdes. Señor. De tus promesas. Para esta ciudad. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Levanta a los profetas. Levanta a los profetas. Levanta a los profetas. Levanta a los intercesores. Que se levanten como un ejército. Que se levanten como un ejército. Y eso nos trae mis hermanos. A esta última. Petición. Avivamiento. Avivamiento. Mis hermanos. Yo estoy loco. Porque se llena este santuario. Yo estoy loco. Señor. Mis señores. Por abrazarlos. Un sencillo abrazo. Ese primer abrazo. Ese primer abrazo. Voy a buscar. No se pude. Marina. La ancianita. Más canosa. De la congregación. El mil nabos. Te voy a dar un apretón. Tremendo. En el momento que te vea. Pero mis hermanos. También. Sobre este lugar. Cierto la convicción. Que lo menos que quiere Dios. Él también desea. Este santuario lleno. Pero lleno de otro tipo de corazón. Y lleno de otro tipo de pueblo. No es lo que sea usual. No es lo que sea usual. Una iglesia. No iglesia como costumbre. Este pasaje. Describe. Muñecos ineltos. Con tendones. Y carne. Y piel. Pero sin vida. Y el Señor promete. En el versículo 13. Y el versículo 14. Que Él abrirá. Vuestros sepulcros. Y pondré. Y pondré. Y mirándose mucho más como un Superman espiritual. Señor, adoradores donde quieras. Señor, aún nuestro servicio, tanto nuestro servicio en inglés como nuestro servicio en español. Queremos ver milagros. Queremos, Padre Santo, ver avivamiento en esta ciudad. Que tú, Señor Santo, te glorifiques. Que tú, Señor, nos santifique y que tú nos prepare, Maestro, para la cosecha que has apaltado para este tiempo. En el nombre de Jesús.